Madres solteras, mujeres en estado de vulnerabilidad y todas las beneficiarias del programa estatal Tarjeta Violeta, modelo estatal para el país que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, le dan las gracias a la jefa del Ejecutivo Estatal por esta estrategia que ayuda, beneficia y empodera a ese sector en Guerrero. En ese día, a nombre de todas mis compañeras beneficiarias de la Tarjeta Violeta, le damos las gracias por darnos la oportunidad de demostrar y apoyarnos a crecer y a prepararnos. Muchas gracias, querida gobernadora. Gracias. Gracias también al doctor Pablo Guardillo. La gobernadora realizó este jueves la entrega de constancias de bienestar económico para jefas de familia del programa Tarjeta Violeta, donde resaltó que más de 3.000 mujeres de cinco municipios de Guerrero han sido beneficiarias y que el programa registra un 90% de resultados positivos de cada una de las féminas que se han inscrito. Iniciamos este año, pues repito, con 3.000 beneficiarias. Teníamos una meta, primero 2.000, luego 2.500, luego 3.000, y hoy les quiero anunciar que no van a ser 3.000, sino que vamos por más. Si son 3.500, si son 4.000, las que vengan. Vamos a ir por más mujeres beneficiadas, por más municipios, por más regiones, para que este programa llegue a todas las mujeres que lo necesitan y que juntas sigamos construyendo en Guerrero este gran santuario para las mujeres. Ante el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, de Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF Guerrero, de representantes del Poder Legislativo y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, así como invitadas e invitados especiales, la mandataria estatal reiteró el compromiso de seguir con políticas públicas en favor de las mujeres y de su bienestar y transformación para el Estado de Guerrero. Maroracio Ramos en la información.